En Transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia a puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Gracias por ver el video. Buenos días, bienvenidos a Desayuno de Noticias. Reciban el saludo detrás de cámara de Nati y Kelly. Frente a ellas, quien habla para todos ustedes, Epifanio Petit. Estamos transmitiendo desde Punto Fijo, Península de Paraguay, Estado Falcón. Venezuela para el mundo. Esto es Desayuno de Noticias. 18 años de manera ininterrumpida al aire. Ya vamos rumbo a los 19. Desayuno de Noticias a través de Falconía TV por Instagram y por el canal 6 de Inter. Inter, nuestro invitado de hoy, tiene 33 años con su doyo aquí en la península de Paraguay, pero tiene más años en el cárcel. No es que lo quiera poner viejo, sino que comenzó temprano, como dice un amigo mío. No es que yo sea viejo en la radio, sino que yo comencé siendo muchachito. Dice un amigo mío que se llama Pepe Lavino. Bueno, buenos días, Johnny. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. Aquí, celebrando los 33 años. Está diciendo que voy a celebrar los 18 años. Creo que tenemos 18 años viniendo por acá. No, anualmente estamos aquí siempre cumpliendo con esta gran labor. ¿Antes venías más seguido? Sí, antes veníamos más seguido. Ciertamente. Y además, bueno, cada vez que te sientas ahí, suspiramos por aquel programa, por aquellas cosas que se hicieron, espectacular. Ese programa de verdad dejó una enseñanza, sobre todo, por supuesto, en los seguidores del karate, para los niños, hasta para los sensei. Los instructores que comenzaban en ese momento, creo que fue una cosa... Buenísima. Una siembra muy buena. Sí. Podríamos llamarlo así, siembra. Sí, es correcto. Una siembra muy buena. Claro. Son 33 años en Punto Fijo, donde actualmente somos cinco dojos. Y bueno, como estamos ahorita, la mayoría de los dojos que hay aquí en Punto Fijo pasaron todos por mis clases. Y eso, bueno, es un orgullo saber que han continuado, que todos continúan una gran labor y un gran legado que estamos dejando como Ryukai en el Estado Falcón. No, y es importante que a veces en cualquier sitio te pasa. O sea, si me pasa a mí, le tiene que pasar a Johnny Aguilar. Que es que uno dice, a veces menciona a mi hijo, no, sí, mi hijo tiene un dojo, ahora está en el colegio periodista y tal. Y entonces dice, ah, yo practiqué karate con Johnny Aguilar. La mayoría de las personas en Punto Fijo lo mencionan. Dicen, no, yo estaba chiquito y me llevaban allá donde Johnny. Sí, recuerdo que iniciamos en el colegio de ingenieros hace 33 años y en el primer año, y por muchos años, ¿no? La clase de los viernes, como teníamos un auditorio, me colocaban en la tarima y eran 100 alumnos que habían recibido clases ahí. Sí, sí, sí. Y eso todos los viernes por muchos años, claro. Ya sabemos que es la situación del país y todo, pero continuamos y ya estamos expandidos en varios sectores de Paraguaná, en Cumarevo. Por cierto, ¿cómo anda Cumarevo? Porque no escapa a las crisis del país. No, no escapa, pero ahí tenemos al sensei Alexander Hidalgo, que es una gran persona. Ya no es un gran muchacho, ya todos son ya. Sí. Es una gran persona, es muy disciplinado y para mantenerse y ser constantes en ese tipo de sectores es admirable porque mantenerse no es muy fácil. O sea, se dice muy fácil 20 años, 15 años, 30 años, pero no es así porque tienes que ir en la evolución, tienes que ir en la innovación sin salirte de tu esencia de karate. Porque karate, do, no es una moda de competencia, no es una moda, para que permanezca en el tiempo, tienes que buscar la forma de evolucionar manteniendo la esencia, las raíces, en este caso nosotros, directas del maestro Kiyoshi Yamasaki. Y difícil en estos tiempos, ¿no? Que no son tiempos, oiga, no es que yo estoy, como se dice en la crítica por los nuevos tiempos, lo que estamos viviendo, sino que es la realidad. Es la realidad. Sí, los jóvenes no es fácil en este momento. La competencia contra los videojuegos, contra una serie de cosas y el ejercicio físico, contra el ejercicio físico o el ejercicio físico en contra de los videojuegos, no se crea. No, hay que hacer un equilibrio. Uno, como sensei, trata de explicarle a los padres y los padres representantes de que la labor del karate es una disciplina para que tenga una mejor coordinación motriz donde formamos el carácter de los alumnos y es un trabajo que es corto, mediano y largo plazo. Actualmente muchos de los alumnos que son instructores y que están dentro de la parte de instrucción fueron mis alumnos hace 20 años. Sí, sí. O sea, que empezaron después a escolar, actualmente tendrán como 27, 28, 30 años y están haciendo una gran labor porque tienen una buena formación. Pero actual no es fácil porque los niños vienen pegados desde una tablet, desde un celular, para conectarse a una clase de karate o cualquier disciplina deportiva. Sí, sí. Una clase de karate, entonces tu mente no está clara para la parte psicomotor y llevarlo adecuadamente en el tiempo. O sea, hay que tener mucha paciencia a los padres y representantes que de repente tienen muchas expectativas, altas expectativas, pero lo importante es que ellos vayan poco a poco los alumnos. Yo hablo desde preescolar hasta cualquier edad, que es un ejercicio físico y muchos no quieren hacer ese trabajo físico que conlleva la práctica de cualquier deporte. En este caso de karate que va disciplinado a esa parte, pues a las técnicas de karate físicas con una parte marcial, porque mantener la parte marcial en esta época es muy difícil porque muchos padres y representantes son permisivos, condescendientes, negocian, todos en negociar con los hijos. O sea, desde cuatro años tengo que negociar. Entonces, imagínate, llegas a una clase de karate que no se puede negociar. Por supuesto. Por supuesto, entonces hay un choque. Sí. Entonces, pero bueno, muchos están claros de que eso es una parte importante para el desarrollo de los alumnos. No, quien lleva a un niño a una clase de karate sabe a qué deporte lo está llevando. Es correcto. Quien lo lleva a una clase de béisbol también sabe a qué deporte, a qué deporte, a qué deporte, a qué deporte, a qué deporte. A qué va, pues, el niño. Y qué importante, hemos dicho, no una, sino miles de veces, y cada vez que tengo la oportunidad lo digo, la importancia de los padres y los representantes en la formación. Sí, es la base fundamental. Sí. Es la base fundamental. Por ejemplo, una base fundamental, pero que esté dentro de las perspectivas reales, ¿no? Sí, sí. Porque a veces podemos decir que hay padres muy comprometidos, pero con unas perspectivas irreales. Sí. Entonces, hay que tener paciencia. Yo siempre digo, por algo estamos hoy aquí, 33 años después. Claro. O sea, no se dice así tan fácil. Aquí está la carta de presentación. Y, bueno, aunque estoy dando clases desde 1982, cuando comencé en el dojo de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Los Andes, en el año 82 abrí el primer dojo. Y hay una camada de los años 80, donde hay instructores, están fuera del país, y todavía nos mantenemos en contacto. Pero actualmente, no es lo mismo. O sea, hemos de decir, son etapas dentro de las etapas para poder llegar al día de hoy. O sea, no es lo mismo darle clase a un preescolar en 2023 que en el 2000. Nada, ni cerca, ni cerca. Poniéndolo más cercano, fíjese. Sí. Entonces, hay que ir evolucionando y evolucionando. Y otra parte importante, que la parte pedagógica, no quiere decir que llegue alguien a hacer cinturón negro, entonces, yo soy sensei y voy a dar clase. No, es que dentro del campo vas a aprender muchas cosas y vas a tratar de adaptar las cosas que tienes conocimiento, pero no están preparados para ser pedagogo. Y eso es un gran error. Aquí ven la parte más, llamaríamos física, fitness, cuestiones. Pero, o sea, ¿qué le estás dando a tus hijos? O sea, no se trata de algo acróbata, no se trata de algo integral completamente en lo que es el karate. No es lo mismo. Johnny, y fíjate, he visto varios casos de muchachos que practicaban karate y están entre los 15, 16, 17, 18. No, no, ya mi hijo no está en el karate, pero está haciendo, está practicando no sé qué cosa y es bailarín y es modelo y hace no sé qué cosa. O sea, ¿siguen el karate? No, pero yo creo que eso no es. Digo yo, no sé, les digo yo, me quedo asombrado con las cosas que me dicen. Entonces digo, caramba, es verdad lo que tú dices. Del 2000 a 2023. Es una gran diferencia. Y no solamente en los niños, sino también en los jóvenes. Ese tipo de cosas que... Sí, o sea, no es fácil. No. Pero hay que tener la mente abierta. Sí. La mente abierta no es adaptarse, no irse a una evolución, ¿no? O sea, cuando dices que estamos evolucionando, hay que ser muy inteligente para evolucionar en positivo. Porque se puede evolucionar en negativo. Que dicen, no, sí, evolución. Por ejemplo, el karate. Karate 2 que se caracteriza por la formalidad y la disciplina. Exacto. Que suena como recio. Porque ahorita todo es permisivo. Suena recio. Suena como que sí, muy duro, ¿no? Pero cuando yo doy mis seminarios a los senseis que están nuevos, que van, y a los viejos también, a todos, yo digo que en mi dojo, en mi dojo, yo no daría una clase en chores, en franelillas, porque eso no es la esencia del karate. Por supuesto. O sea, una clase de karate lleva su karategi, su cinta, bien limpio, su emblema, bien puesto, su, como decíamos, su imagen física, bien. Ahora no, como ahora todo es TikTok, entonces voy a buscar, irme en Likra, los chicos o chicas fitness, o sea, hacen un juego, un juego de imagen, que no está malo, no siento que está malo, pero no pierda su esencia. O sea, uno ve a nivel mundial, o sea, no es suficiente que vayan en Venezuela, punto fijo, muchas, muchas, muchas publicaciones, y que llaman la atención, pero, no son senseis, pueden ser muy buenos en, en, en competencias, pero no son senseis, porque, desvirtúan, la esencia del karate. Ese es el peligro que hay, y yo estoy seguro que, bueno, que es una moda, pasará, y se quedarán, se quedarán los que tienen la esencia, se quedarán los que, eh, es lo que prevalece. Superaron, superaron esa moda, porque, te hablo, más de 30 años, no es porque ahorita tenemos un boom, que conocemos todos, que son TikTok, o sea, todo ese tipo de redes sociales, que lo que hay, buscan la forma, es como llenar, eh, y que hayan los live, yo no, no me refiero, no me refiero a eso, sino que, antes también había otras cosas, hace, hace 30 años, no habían, no habían celulares, por supuesto, entonces todos los niños querían ir a la clase todos los días, de lunes a viernes, o todos los alumnos, se, 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 estaban dedicados, estaban enfocados en algo, ahora, muy difícil que, cualquier alumno de cualquier edad, esté enfocado en algo, porque está muy variado, si tú quieres ser, se dispersa mucho, claro, se dispersa mucho, no se enfoca en una línea, no estoy diciendo que, que no pruebes, varias, varias cosas, pero ya llega un momento, que si tú tienes, por lo menos, en el dojo, tienes tus hijos, eh, y ya llevan dos años, ya debes enfocarlo, no como decir, ay no, no quiso ir hoy, y, porque bueno, voy para el fútbol, porque allá no hay disciplina, por no decir, no quiero menospreciar nada, pero, y diferente, es un manejo diferente, muchos de los alumnos, que, que se enfocan, son aquellos que, tienen varias actividades complementarias, diferentes, como la parte académica, diríamos, que estudian inglés, hacen karate, hay unos que estudian arte, y hacen karate, hay unos que están en natación, y hacen karate, o sea, complementar, pero no puedes ponerlo en arte, en natación, en inglés, en francés, eh, tareas dirigidas, proyectos, no sé qué, o sea, entonces terminas con, con muchos niños saturados, es muchas recomendaciones, enfocarse, eh, de que, de que los alumnos, deben enfocarse, no estoy hablando, desde pequeñitos, estamos hablando, de todas las, de todas las edades, uno, uno ve alumnos, que llegan, a graduarse de ingeniero, y no están enfocados todavía, se graduaron, porque, está chévere, pero ahorita, ¿cómo te enfocas? no es fácil, entonces tienes que buscar, las formas de enfocarlo, estamos conversando, con el sensei Johnny Aguilar, el maestro Johnny Aguilar, Enriu Kaisen Chikai, de Venezuela, correcto, y él, nos está dando una clase magistral, acá, en este momento, Ángel Arcaya, te saluda, dice, Ángel, el karate es disciplina, respeto, autocontrol, crecimiento, saludos al sensei Johnny, estamos en sintonía, apreciado, dice, Ángel Arcaya, y nos escribe, eh, por acá, por acá nos escriben, eh, Sergio Medina Valdés, saludos para él, eh, Sergio nos está hablando, del agua, eh, por acá nos dice, eh, EPA, Milagdi, saludos, Milagdi, sí, este es Milagdi, sí, es fundadora, sí, de hace 33 años, sí, señor, y, este, Milagdi, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Milagdi, siempre está en nuestros corazones, siempre está recordado porque, eh, Roger, Roger David, que hoy, en paz descanse, un alumno excelente, eh, no se encuentra con nosotros, pero, en físico, pero siempre va a estar en nuestros corazones, eh, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, Roger David, ¿te ha hecho formado académicamente? No, sí, igual que, padre de familia, sí, igual que otro, otro que, también, hay muchos ejemplos, sí, como Carlos Chiquito, eh, que también no existe ahorita, son muchachos que, eh, empezaron a 76 años, eh, por circunstancias de la vida, pues, ya no, no, no están, y, y fueron íconos del dojo, por, por mucho tiempo, porque eran excelentes karatekas, como, como formación integral, excelentes competidores, como la parte deportiva, y excelentes académicamente, y ciudadanos, cuando llegaron a, a hacer sus vidas de ciudadanos, como sus profesiones, eran excelentes, sí, señor, a veces no parece justo, sí, lo que pasa, lo que pasa, sí, eh, y yo no lo voy a decir con tristeza, yo sé que Miladi, eh, este, no me puedo sentir triste, ahorita, en este momento, porque, eh, porque no está, no está Roger, no está Carlos, o no están otros más, que, en este momento no recuerdo, pero, ellos, son, fueron alegría, de, 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 de Ribucay en Falcón, son alegría actualmente, siempre son recordados, siempre son, por sus compañeros, por su, cariño, claro, respeto, sobre todo, son un respeto, por esos muchachos, que hoy ya no existen. Saludo para, Zairka Flores, secretaria general, del Colegio Nacional de Periodistas, nos está invitando, para un evento, que se llama, las marcas no lloran, las marcas facturan, hoy en el Zambil, oye, Zairka, le pusiste un nombre, bien comercial al asunto, no, las marcas no lloran, las marcas facturan, éxito, eso como que, va a estar muy bueno, hoy en el Zambil, estoy tratando, de ver la hora, por aquí, esto va a ser, a partir de las, ocho y media de la mañana, va a ser pues, en el Zambil, vamos a ir a publicidad, y ya regresamos, con esta clase magistral, con el maestro, Johnny Aguilar, de la, Ribucay, Saint-Cicay, Venezuela, tú eres el director técnico, yo, nacional, a nivel, nacional y Latinoamérica, a caramba, correcto, eso me lo vas a explicar, al regreso, vamos a ir a publicidad, ya regresamos, en Desayuno de Noticias, vamos y venimos, Sous-titrage ST' 501, ¿Quién dijo que no se puede tener internet rápido? Con FibroGarde Inter lo tienes todo. ¿Quieres velocidad? Te dan 500 megas. ¿Quieres estabilidad? Con su fibra óptica directa a casa la tendrás. ¿Quieres ver tus series y películas favoritas? Tendrás 140 canales, incluyendo más de 50 en HD y variedad de paquetes primo. Ya son 31 ciudades en todo el país que tienen fibra óptica, así que cámbiate a FibroGarde Inter. ¿Quieres saber si ya está disponible en tu urbanización? Escribe WhatsApp 041200inter y suscríbete a FibroGarde. Piyamar, 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 Piyamar Suite en Santa Irene, el Piyamar Suite. Para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí, tranquila en el Piyamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social en esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos. Es el consejo del Piyamar Suite, ubicado en Santa Irene. Vista óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. En la avenida Ecuador, entre Comercio Arizmendi, de punto fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre, Carlos Díaz, hijo, esperando. Yoselí, que los muchachos, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección. Avenida Ecuador, entre Comercio y Arizmendi, de punto fijo, vista óptica Díaz. Si buscas un lugar especial donde disfrutar y compartir un agradable ambiente junto a familiares y amigos, Tascas Restaurant El Tenampa, con más de 25 años ofreciéndole al público de Paraguaná lo mejor. Contamos con planta eléctrica, zona wifi, karaoke, agradable ambiente familiar. En Tascas Restaurant El Tenampa puedes celebrar cumpleaños, bodas, bautizos, reuniones corporativas y familiares. Visítanos en la calle Comercio de Caja de Agua, esquina Avenida Jacinto Lara. Tascas Restaurant El Tenampa, el mejor ambiente familiar. Nails by Lucy PF, la mejor opción para lucir como una reina. Tenemos el mejor servicio en manicura y pedicura, sistemas acrílicos con reconstrucción de uñas en resina, esmaltado semipermanente, sistemas en poligel, sistemas en resina y mucho más. Contamos con un servicio de calidad al mejor precio. Y lo mejor de todo, trabajamos a domicilio. Agenda tu cita a través del 0414 652 2718 o llama al 0412 145 6498. Nails by Lucy PF, la opción ideal para lucir como una reina. En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos, en minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba mirasoles minimarket. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634 Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Somos tu canal, somos Falconía. De regreso en Desayuno de Noticias por Falconía, canal 6 de Inter y por Falconía TV a través de Instagram. Desde Punto Fijo, Península de Paraguay, Estado de Falcón, Venezuela para el mundo. Hoy tenemos una clase magistral de Carte con el sensei Johnny Aguilar, el maestro Johnny Aguilar, Ribukai, Senjikai, Venezuela y Latinoamérica. ¿Y Latinoamérica? Sí, te decía cuando nos fuimos a publicidad, me vas a explicar algo de eso, porque sé que había unos contactos por Panamá, había algo de ustedes, la organización en Panamá, y creo que vino un muchacho que está radicado allá. Sí, 6 Juan Colmenares. Hace unos meses creo que estuvo. Sí, en noviembre del año pasado, ya me decís rápido. Sí, sí, en la actualidad, estructuralmente la escuela sigue siendo el maestro Kiyoshi Yamazaki, que está radicado en Estados Unidos, y el Soke Konishi familia en Japón. Bueno, el maestro Kiyoshi Yamazaki actualmente está convaleciente, él fue operado de la cadera, y como yo le digo a todos los unos, va a ser muy difícil que él pueda viajar como lo hacía antes, no puede viajar. Él está radicado en California, y entonces ha estado delegando poco a poco los roles a lo que él fundó por muchísimos años, sobre todo Venezuela, y en Venezuela tenemos un grupo de Ryukai, que nos dio el nombre de Senchikai, por eso somos Ryukai, directo con el maestro Kiyoshi Yamazaki. Y de formación de la escuela tenemos en Panamá, tenemos en Colombia, tenemos en Ecuador, en Chile y en Argentina. Entonces, esos son asesorados y tengo que tener yo la responsabilidad de dirigirlos a esos grupos que se han emigrado. Que no ha sido fácil también, porque muchos han tenido la oportunidad de irse a Estados Unidos, y ya dejan los países donde están. De hecho, actualmente creo que hay como tres instructores que ya se fueron a Estados Unidos, y lo más seguro van a dar clases de karate en Estados Unidos. Pero siguen siendo alumnos directos de Ryukai Venezuela, y eso es importante porque mantienen lo que es el legado del maestro Yamazaki. Y en Venezuela estamos en varios estados, estamos en seis estados, como son Barina, Lara, Zulia, Miranda, Carabobo y Falcón. Son estados que están consolidados desde hace muchísimos años. Así como estamos cumpliendo 36 años en Falcón, Barina es más antiguo y creo que debe tener ya aproximadamente 35, 36 años. Y así todos estamos en un grupo, Zulia también es muy antiguo. Todos esos estados tienen una solidez de hace mucho tiempo y trabajamos en conjunto. Hay una buena armonía, hay una buena conexión con Ryukai Internacional. Estoy autorizado para hacer exámenes de cinturón negro hasta Quinto Dan. O sea, las promociones que estamos haciendo hasta Quinto Dan, son los ojos del maestro Yamazaki, porque el diploma de bebé va a venir firmado por el maestro Yamazaki para otorgarle su primer Dan, segundo Dan, tercer Dan, cuarto, hasta Quinto Dan tengo la autorización. Un saludo para Rafael Meléndez, el loquillo. Me tocó compartir con el loquillo durante la entrega de la orden ciudad de Punto Fijo, que recibimos el día de Punto Fijo, loquillo también la iba a recibir y decía, bueno, yo creo, yo debo estar optando, no sé si me dijo para el octavo o para el noveno Dan. Me estaba explicando, pero es que el loquillo ha practicado toda la vida y todas las artes marciales que le pasan por un lado al loquillo y en todas ha sido, bueno, ha representado a Venezuela una cantidad de veces. Así que saludo, loquillo. Te saludo con respeto. Mucho respeto. Johnny, fíjate que escuchándote, que no ha sido fácil, pero que tampoco se han detenido ustedes, gracias a la tecnología también, porque se pueden establecer comunicación a diario, pueden incluso ahorita una clase, como se dice, a través de la red. Virtual. De hecho, los contactos que hemos tenido con el maestro Yamazaki ha sido en clase prácticamente de esa manera. Claro, digamos, la pandemia, el post-pandemia, al maestro Yamazaki, por su edad, no lo van a sacar a público, mucho menos a cualquier estado, en cualquier país, van a dejarlo salir familiarmente, no van a dejarlo salir. Pero él ha estado, como decir, el año pasado como dos o tres veces tuvimos seminarios con el maestro. Claro. Que no son seminarios, que vamos a decir la parte, llamaríamos física, sino que es su parte de filosofía, que, bueno, que tocó muchísimo entrevistarlos y, bueno, nos quedó en la mente todas las cosas que él dice. Sí, sí. Y eso. Y disculpa que te interrumpa, pero fui testigo de sección. En las entrevistas con Yamazaki, en lo último, te estaba dejando como la esencia del karate. Es correcto. Y, precisamente, tú me has llevado a una parte que te quería preguntar, la parte competitiva, en estos tiempos tan difíciles, como hace un muchacho, por ejemplo, para ir a un chequeo, a coro, estoy hablando de coro, ni hablar de ir a Caracas, hacerse un chequeo ante la asociación o ante la federación. Mira, ¿cómo se está haciendo allí? Es como todo, todo son etapas, ¿no? Sí. Y, tal vez, los alumnos, cuando hablo alumnos, hablo desde nuevo hasta que son ya también instructores. Sí. Quieren vivir etapas y, a veces, son incrédulos cuando uno los ayuda a encaminar esos caminos donde ya uno ha pasado por esas etapas. No es lo mismo, volvemos a los temas, no es lo mismo participar eventos federativos, competitivos, como deporte, porque ahora sí, por fin, le están dando el título correcto, karate deportivo. Sí, sí. Que no es el que damos en el dojo. O sea, sí damos, como decir, una materia que se llama karate deportivo, pero la esencia en el dojo es karate do, hacer karate para ti. Ojo, para los que nos están viendo en el mundo, eso que tú estás diciendo tiene mucho que ver con la forma en que ha manejado la organización el maestro Yamazaki. Es correcto. La esencia de lo que es karate, el karate do, que hay muchas escuelas que funcionan así. Sí. El karate deportivo, que por fin desde la parte federativa y por fin ya se le dio un nombre, hay enfoques de dojos que dan ese karate deportivo. Sí, sí. Pero por lo menos los dojos de Ryukai, de Ryukai Senshikai, que estamos dirigiendo, que estamos en línea de ese se llama Saki, damos un karate do y vemos materias que es karate deportivo. Porque no podemos prevalecer un karate deportivo. Un karate deportivo, o sea, que puedas tener un talento, vamos a hablar así, un talento deportivo, es una cosa y el karate como tal es otra cosa, porque el karate, para explicarle lo que es el kata, el kata es natural tuyo. Un kata para competir, o sea, que puedas evaluar si es mejor que otro, si nos vamos a la esencia no existe. Porque tú haces tu karate para ti. O sea, el karate fue hecho para defensa personal. Entonces, cada cuerpo, cada parte del cuerpo de cada individuo, lo va a hacer a la manera como es su cuerpo. Entonces, siempre y cuando tengas las, llamaríamos las técnicas básicas de defensa y ataque correctas, lo pones en tu cuerpo. Entonces, cuando tú vas a evaluar, vas a evaluar una competencia, ya tú eres competitivo, porque no vas a evaluar, o sea, ¿qué puedes evaluar? Por decir, la campeona mundial, Sandra Sánchez, buenísima, buenísima, pero Sandra Sánchez como una gimnasta, esas que podemos referir que son de 1.50, 0 gramos de grasa, una fisionomía que saltan porque son gimnastas, entonces, ¿quién puede competir contra ella? Tiene que ser alguien que tenga ese nivel físico, pero realmente esa no es la esencia del karate, la esencia del karate es que tú lo haces para ti, para, para, y eso va a durar muchos años entender que tú lo estás haciendo para ti, porque si tú tienes ese espíritu guerrero, porque es el verdadero espíritu guerrero que hablan, llaman la filosofía japonesa, no somos japoneses, pero sí podemos, podemos trabajar la filosofía porque de esencia o genéticamente no somos japoneses, entonces, tampoco es que lo vamos a imitar, pero si nosotros podemos estudiar esa filosofía y aplicarla un poco en nuestra vida, en nuestro estrenamiento diario, entonces vamos a hacer el verdadero karate, porque las competencias federativas son otra cosa, y que actualmente son muy, pero muy costosas, o sea, las inscripciones son costosas, los karategis tienen que ser los federados y no pueden estar sucios de una manera, o sea que tú tienes que tener cuatro karategis anuales y cada karategis es muy costoso. Estamos hablando de dólares. Sí, y aparte de eso, si es combate, entonces tienen que tener un par de guantines, un par de espinilleras, un par de proyectos corporales, y va el karate, para que en el futuro sea olímpico o algo, van a tener que poner caretas, pero eso ya es otra cosa, es el karate deportivo, que necesita un entrenamiento de seis horas diarias, si quiere llegar a un nivel de, a lo que llaman un alto nivel, porque tú puedes tener un talento, pero si no tienes la disciplina, no va a llegar a una parte. Claro, eso es un peldaño, lo del entrenamiento, porque eso no te va a garantizar tampoco que vas a ganar. No, no va a ganar, no. Eso es, y eso es en todas las disciplinas, por si acaso. Ahora que hablabas de que es para ti, que es los kata, recuerdo a mi compadre, ya fallecido, el sensei William Verde, de la Ribucay, echábamos mucha broma a veces en clase, cuando alguien hacía un kata, le echábamos mucha broma a un kumanés, y decía, ¿qué kata es ese? Ese es el kata compay, le decía, ¿por qué? Porque lo hacía de otra forma, de otra manera, recordé ese chiste del fallecido sensei William Verde, mi compadre, y pues recordé con eso de que es para uno y es la forma de... Es la forma de uno. Exactamente. Si tú tienes de verdad el espíritu de que lo estás haciendo con convicción, es tuyo. Sí, exacto. No lo puedo comparar con uno. Para ti, perfecto. Para ti, perfecto. Sí, es correcto. Sí, es verdad. Johnny, el evento que tienes pues por los 33 años. Sí, vamos a hacer un evento, siempre lo hacemos en el primer trimestre del año, la realidad es que el aniversario es un 2 de febrero, cuando iniciamos la clase en el Colegio de Ingenieros hace 33 años, pero siempre estamos celebrando en el mes de marzo. Entonces vamos a hacer entre los dojos de la escuela, como son en Kumarevo, dojo Kumarevo, en Punto Fijo tenemos dojo Sakura Kan, que está allá en Villa Cardón, tenemos dojo Mizu Kan, que estamos en el Colegio de Periodistas de aquí en Punto Fijo, tenemos el dojo Takashi Kan, que está en la Puerta Maravén, y tenemos el dojo Sarabón, como el Hombu dojo de la sede. Entonces, esos son los dojos que van a participar, desde la edad preescolar hasta juvenil. En esta oportunidad lo vamos a hacer en el Hombu dojo, en Sarabón, por cuestiones de logística, lo estamos haciendo por grupos. Está muy bonito. Sí, yo pasé anoche. Hemos una remodelación, ¿pasé anoche? Sí, pasé anoche. Tiene otra connotación, otra cosa. Lo estamos haciendo por grupo, de manera que ya no son como esas competencias que alguien tiene que llegar a las 9 de la mañana y tal vez compite a las 3 de la tarde. No, la idea ahora es que... Cosa que siempre se criticó el Cárdenas. Sí, entonces ahora es por horario. Hasta los periodistas criticamos la cuestión, ¿cómo hacemos para cubrir? Entonces, ahora la primera parte es en la mañana, comienza a las 10 de la mañana porque siempre esperamos que Puerto Cabello... Cumarevo llegue temprano. Bueno, si quiere venir alguien de Puerto Cabello no hay problema. No hay problema. Sí, vamos a comenzar con la carta preescolar. Ahora, eso es en la mañana, a partir del mediodía continúan los de 8, 9, 10 años y a partir de ya más tarde, creo que dice las 3 de la tarde, con los más de 11 años. O sea que los alumnos que van a competir, que tienen 11, 12 años, no tienen que hacer nada en la mañana ni al mediodía. Y así sucesivamente, entonces vamos a tener un horario y una forma de que no sea extenuante para los padres y representantes y los propios alumnos. Es extenuante para los que estamos trabajando porque no tenemos que quedar todo el día. Pero bueno, antes las competencias duraban hasta las 12, 1 de la mañana y no sabía a qué hora iba a salir. Y para los padres y representantes que a veces tienen dos muchachos, tres muchachos. Ah, no, bueno. Si ahí tienes uno preescolar y tienes una tarde, bueno, no tienes otra alternativa. Bueno, estamos en la modalidad de Catá, en un plan que hicimos, yo he visto algunas competencias en videos, pues no las iba a Japón a ver las competencias, pero es una modalidad de que compiten dos en Catá y los jueces van a determinar quién de los dos gana, y así sucesivamente hasta que lleguen a la final. O sea, todos van a ser premiados porque todo el que participa va a tener la medalla que dice que es el aniversario y le queda como un recuerdo. Va a haber algunas sorpresas, aunque dice solo Catá, lo más seguro es que lo puedo adelantar. Vamos a hacer algunos combates, torneos de combate, en los más pequeños y seguro vamos a hacer en los más grandes. La gran champion de Catá, o sea, es una fiesta que vamos a tener con los cinco dojos de Ryukai del Estado Falcón. ¿Comenzamos a las...? Comenzamos a las 10 de la mañana en Jombudoyo, Sarabón. Eso va a ser todo el día. Comenzamos con los preescolares, que son el show, y así sucesivamente con las edades que están especificadas en la... Y son los que dan las mejores fotos, ¿no? Ah, no, sí, son ocurrentes. Sí, señor. Porque es algo importante. Es natural. Es algo importante. La competencia que hacemos siempre nosotros son de motivación. Sí, sí. O sea, aunque tú vas a competir contra otros, no se trata de una rivalidad, no es carácter deportivo. En este caso, el objetivo principal de nuestras competencias es la motivación. Porque vemos que los niños son muy susceptibles ahorita para ganar o perder. O sea, porque se la pasan jugando en un videojuego. Y cuando les toca, porque no ha pasado, perder, bueno, me has visto desplomen, que tú lo ves que salen llorando en algún momento. O sea, tienes que aprender en la vida, ganar o perder. Pero si tú perdiste, evalúa qué esfuerzo hiciste. Y así sucesivamente el que gana, bueno, no quiere decir que estás arriba, sino que tiene que continuar. Entonces, yo le explico siempre los paris representantes. No, que no te has preparado. No, está diseñado para todos. O sea, el evento está diseñado para que todos puedan participar, para que se motiven. Claro que sí. Y eso es, por eso es que el carácter es tan bonito. La formación ciudadana. La formación ciudadana. Para ser un buen ciudadano. Gracias por haber venido. Gracias a ti. Fue un placer conversar contigo. Y falta la promesa que hacemos todos los años, que es que vas a regresar con el programa. Bueno, sí, es logística. Sí. Sí. Bueno, me contestó ver a Kelly hoy. Se le puso el pelo blanco. Ver a Kelly, que trabajamos juntos hace muchos años, y a Kelly tiene que ir 21 años. Sí, señor. Bueno, hasta Billy, que ya se fue, nos decía hoy en la mañanita, sí, yo trabajé con Johnny, yo llegué a hacerle programas a Johnny. Sí, Billy, Kelly, Pedro Carrasquero, Edward. No, o sea, es una gran familia que he pasado por aquí. Son muchos. Pertenecen a esta historia. Sí, sí es verdad. Porque no soy yo el protagonista. O sea, son todos. Desde los que no existen ahorita, como Roger y Carlos, como Roger y Carlos, con los que se han ido del país, con los que están aquí, con los que ya se fueron y no están con nosotros, no importa. Todos son historias, son historias positivas, son parte de lo que significan los 33 años de Ribucay en Falcón. Yo prefiero que recordemos siempre las cosas buenas. Sí, es correcto. Porque así se maneja uno mejor en la vida. Anda más tranquilo, anda más feliz. En paz y armonía. Sobre todo en paz. Y armonía con el universo. Oiga, la paz no se compra. Además que no tiene precio. Sí, es correcto. Ese es correcto. Gracias por haber estado aquí una vez más. Johnny Aguilar de la Ribucay Venezuela, Senchicay Venezuela. Así que ustedes pendientes, viene su campeonato de Catá. El sábado. El sábado. Se pueden acercar por allá. Pues venga, admirar, pues. Está muy bonito el dojo. Tenía rato que no pasaba por allá. Anoche que dejé a mi hijo Simón allá, por supuesto. Y qué bonito se veían los chicos allí en esa práctica. Los quiero mucho. Que Dios me los bendiga. Nos vamos hasta la próxima. Así que pendientes de Falconía y pendientes de Desayuno de Noticias. Ya lo saben, Falconía TV por Instagram. Nos despedimos desde Punto Fijo, Península de Paraguay, Estado Falcón, para Venezuela y el mundo. Los quiero mucho. Dios me los bendiga. Gracias por ver el video. En transmisión. Falconía. Inicio del espacio publicitario.